Este no es un mensaje político, este es un mensaje para ti, que usas agua, para ti, que ves que ya no llega tan seguido, o ya no llega. Nos encontramos en la parte superior del primer muelle y desde esta posición nosotros podemos observar el dramático descenso del nivel de agua de la laguna de Tuxpan. Allá al fondo observamos un vehículo rojo, un poquito más atrás observamos una barda de piedra, esa barda perimetral nos indica que hasta ese lugar llegaba el agua de la laguna de Tuxpan. Y toda esta parte también de lo que es la huizachera, era agua precisamente y desgraciadamente a este momento, para abril del 2024, pues observamos que la playa se recorrió. Y esto explica el hecho de que en el valle de Iguala los pozos artesianos también están descendiendo su nivel. O sea, la laguna, el vaso de agua de la laguna de Tuxpan es un referente para efecto de entender ese dramático escenario de escasez de agua que existe en todo este inmenso valle. Cuando menos la mitad de la población mundial sufre de escasez de agua, solamente con la cooperación de todos podemos estabilizar este mundo y ofrecerles la oportunidad de tener agua un poco más equilibrada. Hay una lluvia constante atrapada entre paredes, que por intrincadas redes nos trae agua al instante. Un huracán vigilante, obsequioso y a merced, que sin romper la pared, de conceder agua sabe. Pero hoy que abrí la llave, no desbordó sino sed. 2.200 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura, incluidos 115 millones de personas que beben agua superficial. El 60% del planeta es agua. Las plantas para germinar, crecer y fructificar requieren agua. Los animales para sobrevivir necesitan agua. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Cuando escasea o está contaminada, o cuando la gente tiene dificultades para acceder a ella, las tensiones pueden aumentar. Más de 300 millones de personas en todo el mundo dependen del agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten. La escasez de agua que estamos viviendo está siendo ocasionada por dos fenómenos al mismo tiempo. El uso desmedido del agua y el agotamiento por contaminación de los recursos naturales disponibles, como lo es la laguna de Tuxpan. Nuestra laguna ha sido sobreexplotada y no se recarga suficientemente. Aunque no se agota el suministro total de agua dulce, una parte importante ha sido contaminada y ya no está disponible para el consumo humano, ni para la industria, ni para la agricultura. Estamos ante una emergencia. Las ciudades tendrán que encontrar la manera de utilizar el agua de forma eficiente. Estamos perdiendo la laguna de Tuxpan. El aumento de la contaminación por basura y el aumento de la demanda humana de agua ha hecho que hagamos un uso excesivo de ella. Salvemos a la laguna de Tuxpan. Se está agotando. Todos juntos cuidemos el agua. Salvemos a la laguna.